A raíz de eso, tanto el delegado de gobernación ha propuesto sus propias razones, los diputados, ya está un Ochoa del PAN, Gustavo Pedro, bueno, él sí es de trabajo, pero otros diputados que ni siquiera conocen ni el campo, ni se ensucian los zapatos, bueno, ya están opinando de braceros, pero lo hacen de una manera tan mal, tan desatinada, que lo que hacen, único que originan, lejos de ayudar a los compañeros de braceros, orientarlos, es desorientarlos, ellos van a nuestras oficinas, vienen de los ranchos, ahí dijeron que habían llegado que hace cuatro pagos últimamente esta semana, que es mentira, el dinero de este 2011 ya está etiquetado, ya se ejerció, ya están en ventanillas, que no se ha cobrado alguno, reconozco, el 30% no se ha cobrado, pero finalmente están en ventanillas, entonces yo les pido a esos señores, diputados federales, el mismo Bonifacio Herrera, que ese señor ni conoce a los esgraceros, no es porque le dan un oficio así, da comunicados de prensa, que yo quisiera que mejor estos diputados, de verdad, vuelvo a reiterarlo, disculpen, pero es muy importante, que lejos de eso, que se ponen a trabajar, que aborden los temas allá donde deben, en las cámaras, pero no, lejos de eso, se ponen mejor a opinar, ya cuando nosotros gestionamos, ellos vienen y le ponen la cereza al pastel, aquí es muy importante, de verdad, yo quiero comunicarlo con mucha seriedad, falta una cosa muy importante, tenemos alrededor de 15 mil exbraceros, en el estado de Durango, que si no se abre otra nueva mesa receptora, vamos a quedar desprotegidos, entonces nosotros hemos luchado casi 10 años por este asunto, y estos señores, diputados federales, vienen, van, y nomás dan declaraciones, se paran el cuello, vienen las elecciones presidenciales, el año que entra, todo el mundo, el PRI, el PAN principalmente, van a andar diciendo, que son las mamás de los braceros, que gracias a ellos, no, nosotros no queremos hacer esto. ¡Gracias!